Mato por tonre como ergo y pegue Por mi hermano si hace falta me meto con siete Pa' quien me coja los brazos, tengo los dientes Por si mañana me estampo, manténlo siempre Hemos vivido tiempos confusos En grupos donde llegan crisis y golpean momentos chungos Ahora tenemos la suerte de que se nos dé juntos Y más razones que impulsos pa' sentirnos el pulso Quiero ver como se tensan puentes y no los cortos En círculos donde estar sano no sea un costo Y letra por letra hasta que nos comamos el rosco Y no letras con las que no nos comamos un rosco Esto me llena el pecho Me vacía el bolsillo y me quita tiempo Pero es el acto más puro que nunca he hecho Mi tarea pendiente es serme honesto Andaba Matando a mis demonios y no por negocio ni hacer más lana Llegamos sin socios y ahora todo el mundo llama Pero esto no me sacia Buscando mi progreso y llegar al ganar Me crié con Rosán y Ruano Solo por más de diez veranos Grabando en cartones huevos con micro segunda mano Fuimos burlas pa'l resto hasta que esto dio resultado Y Rosán colgó la placa de los 100k Enfrente de donde grabamos Estaba claro Hice limpieza de mis círculos cercanos Me centré en mí y se alejaron Quien si falle estuvo al lado lo puedo contar con los deos de una mano Vimos dinero diseñando y quemamos los parques Busco tierra firme en esto pa' volver a quemarlo Estoy manifestando Quien mate mis vibras le pienso cortar los lazos No confían en su proyecto y hablan de nosotros No tiene un objetivo, no invierte su tiempo en otro Sigo por mi camino y pongo el oído sordo No dejo que ningún frustrado me saque del foco Estas palabras no son solo halagos Pa' los que cruzaron todo el lago a nado Tampoco son en vano, van en clave Están hechas pa' unos pocos que lo saben, mi hermano Buscando paz en mitad de la guerra Si llamas a esta puerta que no sea por cuatro perras Pa' qué soñar con el cielo si ya lo estamos viviendo Es el paraíso en la tierra Andaba matando a mis demonios Y no por negocio ni hacer más lana Llegamos sin socios y ahora todo el mundo llama Pero esto no me sacia Buscando mi progreso y llegar al ganar Buscando mi progreso y llegar a mis demonios 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 Buscando mi progreso y llegar a mis demonios